Familia, tenemos nueva versión del juego, tenemos la versión 7.4 y con ella se vinieron algunas nuevas filtraciones Algo interesante que tal vez nos indique cuál es el siguiente mundo Hola, ¿qué tal? Salman aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Empecemos de lleno con las filtraciones de chingos de habilidades Como siempre, cada vez que sale una nueva versión también llegan varias habilidades Pero la diferencia con las demás veces es que ahorita son muchísimas, son creo que 19 habilidades Entonces está más que claro que algunas van a ser para el nuevo personaje, el personaje de Shun Y las demás van a ser para algún evento o la nueva caja que traiga algunas habilidades también, cosas así Y por suerte tenemos confirmación de varias de estas habilidades Varias que sí son efectivamente Rey Raptors, las primeras son Rey Raptors Pero luego tenemos otras habilidades que efectivamente son para eventos o cajas No lo vamos a ver a detalle, pero ya por lo menos con esto sabemos que muy pronto vamos a tener un evento de Turbo Duelos Riding Duels y también un evento de Duelos Tag Muy probablemente los dos sean en el mismo mes, porque evento de Duelos Tag es PvE Mientras que Riding Duel sí es PvP Entonces yo creo que el siguiente mes uno de los primeros eventos va a ser Riding Y luego uno de los últimos eventos va a ser los Duelos Tag Vale, y como siempre en el evento de Riding Duel, supongo que es una sola moto Nada más que están divididas las tres habilidades Y parece que va a estar buena, porque robar una carta o robar dos cartas está muy bien Según yo una vez tuvieron que nerfear una habilidad muy parecida Y luego con los Duelos Tag ya por lo menos podemos saber quiénes son nuestros compañeros El primer mundo va a ser el mundo de Brains con Varys, Revolver como compañero Luego el segundo mundo va a ser DSOD parece ser y es con Thea ya que tiene el Dark Magician Girl Luego el tercero va a ser 5DS con Antinomi y sus TGs Y por último va a ser Arc 5, supongo que ahí también van a estrenar a Shun Pero el personaje que nos van a poner como compañero es Silvio Sawatari, el Sawagot Entonces también ya nada más nos estamos preparando para el siguiente mes ya con estos dos nuevos eventos Luego tenemos algo muy interesante que es un nuevo tipo de carta Si fijan los primeros son los tipos de monstruos, diversos, reptiles, psíquicos, lo que sea God son los dios egipcios nada más Pero luego tenemos como IDES 25, tres cosillas Creator, OCG Monsters y Monsters Parece ser que OCG Monsters es nuevo, completamente nuevo Y lo primero que pensé fue, ah pues sí da igual, simplemente son ya sea para artes alternativos O para cartas que son exclusivos del OCG Pero el problema es que ya tenemos todo eso en el juego Ya tenemos artes alternativos de muchas cartas Y ya también tenemos cartas exclusivas del OCG como son los Vanillas Casi todos los Vanillas los tenemos ya Entonces no sabría decirles para qué es esto También lo que puede ser es que sea un simple filtro Que estas cartas tengan otro filtro nada más que las exclusivas del OCG Pero la verdad es que hacer esa diferencia estaría un poco raro Digo, no le veo la utilidad a separarlos Entonces mi teoría va más a que es de la siguiente filtración esta cosa Ahorita vamos a volver a esta Siguiente filtración es parte del sistema Duel Rules Al parecer se va a poder cambiar el Duel Rules Y esto parece que también va a poder cambiar tu campo Y bueno, el primero, el de Default Tiene el nombre de Speed Es Default porque tiene el 0 Y el otro, el segundo Es Rush Con un 1 Aquí es donde viene la pregunta ¿Rush significa Rush Duel? Suponemos que sí Porque son los formatos diferentes del juego Speed Duel y Rush Duel Entonces tiene sentido Y entonces sería que ya vamos a tener este modo de juego Si es así Entonces sabríamos que el siguiente mundo Podría ser el mundo de Sevens El mundo para los Rush Duel Y que con eso ya tengamos abiertas las puertas Para los siguientes mundos también Ya que hay Super Rush Duel Go Rush Duel No me acuerdo como se llama La siguiente generación La única pregunta que me queda es ¿Cómo le van a hacer? O sea, vamos a tener un modo de juego completamente aparte Donde si quieres jugar Rush Duel Puedes hacerlo siempre Y separado del Speed Duel O si cada personaje Así como cuando cambian imagen y cosas así Si cada personaje de Rush Duel Va a cambiar tu campo Y también tu forma de jugar el juego Pero te enfrentes a alguien que pueda tener Speed Duel Se me haría un poco raro Porque sería un poco Supongo que injusto Porque apenas está en los primeros años Rush Duel Entonces no tiene tantas cosas tan poderosas Y por ende pues Los despedazarían No podrían hacer mucho Lo bueno es que con las habilidades Podrían hacer que estos Si fueran más consistentes O más poderosos Dependiendo de lo que necesiten Entonces no está tan descabellado Pero sí Sí va a ser un poco raro ver Speed Duel y Rush Duel Igual También podría ser que esto simplemente sea otro modo de juego Así como Turbo Duelos Pero Recordarles que esto de Duel Rule Es completamente nuevo Y pues sí Nada más dice Speed y Rush No, no hay nada de Turbo Duel Nada de eso Pero bueno Ya con eso Regresando a la filtración anterior Ahora sí ya tiene más sentido El OCG Monsters Ya que Rush Duel Es exclusivo para Japón en estos momentos Entonces Ahí es donde pueden meter Todos estos monstruos Monstros que son completamente Completamente diferentes O bueno Más bien Todos esos tipos de cartas Porque también supongo que van a ser Todas las cartas de Magia y Trampa Pero bueno Deben ustedes que opinan en los comentarios Creen que sí Que este va a ser nuestro siguiente mundo Cuál creen que vaya a ser en todo caso Pero bueno Al final Este es nuestro primer indicio De Rush Duel Dentro del juego No sabemos Onde va a salir Pero sí Parece ser que en algún momento Va a salir Y bueno Por último Un extra Porque no estoy seguro Si ya estaba desde antes o no Según yo Ya estaba desde antes El personaje de Quintón Bueno Su ID Más que nada Es justamente después de Trey Y de 4 Pero bueno Igual ya fue agregado A los IDs De personajes Obtenibles Y en ese caso Pues significaría Que estaría pronto a salir Así como lo hicieron con Shun Que le agregaron Como 3 meses Antes de su salida Pero bueno Al igual que otros personajes Ya Quintón Tiene todas sus cartas O casi todas sus cartas Dentro del juego Simplemente lo que harían Es poner habilidades Que te pongan Tanto la carta Como que si ya tienes la carta Te lo pueda facilitar Su invocación Un poco parecido A lo que hicieron Con Axel Brody Entonces sí No hay ningún problema Lo único Que yo hubiera pensado Es que Antes de que saliera El otro hermano De ellos Primero Iba a salir Otro Varian Para que ahora sí Sintiéramos que es un ataque Varian Y que luego llegara Quintón El último hermano Diciendo Vamos a ayudar a estos weys Vamos a ayudar contra los Varian Digo Simplemente para Entrelazar un poco la historia Pero bueno La verdad es que Konami Puede hacer lo que sea Siempre puede sacar personajes En cualquier momento Y listo Esas son todas las filtraciones Que tenemos por el momento Díganme que opinan En los comentarios Díganme si están emocionados Porque ya casi Estamos viendo El siguiente mundo También compártanlo con sus amigos Para que se enteren Que es posible Que lleguen los Roads Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto el video Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!